Música Elegimos el repertorio correcto, estuvo bien pensado y la gente yo creo que lo disfrutó, yo creo que la gente lo disfrutó así que estoy contento también porque se juntó mucha gente los coros municipales han estado realmente maravillosos la postal con nuestra parroquia de fondo es maravillosa y yo creo que aquí queda demostrado que todo el trabajo que se hace en la corporación una vez más da sus frutos muy positivos Música Es un trabajo de todo el año y no paramos hasta... terminamos a fines de enero y descansamos en febrero y empezamos en marzo de nuevo Es todo el año Muy bonito, muy hermoso ellos siempre son los mejores, siempre los felicito y que sigan cantando tan hermoso Bueno, un poquito nerviosa pero igual me gustó mucho lo que hice por todos ustedes Es súper emocionante, bueno, ya tres años participa mi hija acá en el coro y... no sé, es súper emocionante Tuvimos la oportunidad de disfrutar de estos ya tradicionales villancicos que nuestros coros nos tienen acostumbrados año a año a mostrar así que contento con la participación también de la gente con ver también nuevas caras, los distintos coros también ver el nuevo vestuario que a través de distintos proyectos también hemos ido logrando con los coros así que contento Venidí a adorarlo Venidí a adorarlo Venidí a adorarlo A nuestro Señor Venidí a adorarlo Venidí a adorarlo